Porque son nuestras playas, lo de los nicaragüenses, se va a ver lleno de acá, lleno de estas playas. Siempre los primeros venimos como a celebrar, a limpiarnos, es una tradición, ¿no? Está muy bien, está muy bonito, ordenado, las cosas están limpias y estamos felices ahorita. Aló, George, ¿dónde estás? Tratamos de, después de un año de tanto trabajo, tantos problemas, a distraernos un poco y limpiar un poco la mente para irnos como nuevo. ¿Le está gustando? Sí, sí, está muy bien aquí. Estamos contando con la presencia de 33 socorritas entre primeros auxilios y guardavidas y gente que nos maneja o motorizados, que mejor la conocemos nosotros, para el día primero del 2015. Primeramente, sí, recomendación número uno, siempre estar pendiente de los pequeños de la casa, que cuando vienen a la playa como que nos olvidamos y realmente a veces tenemos hasta las 5 de la tarde y estamos con niños de que los padres andan buscándolos por un lado y el niño estaba por otro lado, estaba extraviado. Sí, sí, número dos, meterse al agua dos horas después de haber comido, se haya tomado el licor preferiblemente, mejor quédese afuera y no adentro, sí, y respetar por lo general la zona o límite de playa que estamos establecidos.